El mundo está cambiando y nosotros con él. Creamos programas diseñados a tu medida. Postulen a los diferentes programas que tiene el IAEN, las maestrías y especializaciones, la metodología, la modalidad, es bastante amigable principalmente con aquellos que trabajan y la planta docente, la malla académica es bastante buena y evidentemente eso va a mejorar su preparación profesional y académica. Somos IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado. Postula ya.